Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Quería enseñaros este software que te pone la barra de tarea en la parte izquierda de la pantalla o en la parte derecha. Aquí lo tenemos, este es, dejaré el enlace a la página web en la descripción del vídeo. Se van a ir al botón azul de descargar. Descargan, aunque ponga que es peligroso, Windows lo dice para todo. Buscan el archivo, le dan doble clic y ejecutan. Pueden estar dando para un usuario o para todo. Bueno, tienen que ir al apartado de barra de tarea, activan las opciones. Cambian inferior por izquierda o derecha según os guste. Así quedaría. Izquierda y derecha. Pueden cambiar diferentes aspectos como el tamaño del icono, el margen del icono, el estilo visual. Bueno, como ven, tienen bastantes días de prueba. Ese es el botón de comprar para un PC, para llevar varios PC. Si solo quieren cambiar el aspecto de la barra de tarea, pues acuérdense de desactivar las siguientes opciones. Lo que es en el explorador de archivos, en el menú de inicio que hemos visto justo antes. Desactivan todas las casillas o mantienen alguna que les guste y nada más. Muchas gracias por la visita. Gracias.